Música Autoridades federales, estatales y municipales de nuevo se dieron cita junto con el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, con la finalidad de clausurar la mañana de este jueves la sesión permanente del Consejo Estatal de Protección Civil e informar del estado de tiempo a través del Centro Estatal de Emergencias de Campeche. Esto después del paso del fenómeno meteorológico Ernesto. El gobernador del estado enfatizó de nueva cuenta que es mejor exagerar siempre nuestras previsiones que lamentar por no darle la importancia al embate de este tipo de fenómenos, pese a tener meteorólogos preparados y agradeció el hecho de que las afectaciones no fueran de gravedad. Los policías estatales y municipales y desde luego de manera especialmente cálida reconocer la labor de los 11 ayuntamientos del estado, la verdad los 11 absolutamente coordinados con las instancias de protección civil y señaladamente y no como protocolo, de verdad. Por su parte, el meteorólogo Hugo Villa Obregón mencionó que la tormenta tropical Ernesto ya se encuentra fuera del territorio estatal y que se haya muy próximo a la ciudad de Veracruz y Tabasco. De igual manera, indicó que Campeche se encuentra en alerta naranja de alejamiento y están a la espera de un nuevo arrastre de humedad para el municipio de Palizada, Candelaria, Chapotón y Ciudad del Carmen. Esto sin daños significativos. En su intervención, Perla Castro Farías, secretaria de Gobierno, rindió un informe en el cual manifestó que solo hay en este momento 10 personas refugiadas en todo el estado. Y en cuanto a las comunidades más afectadas, se encuentran Cristóbal Colón, Santa Rosa, Manuel Castillo Obrito, Narciso Mendoza, Ricardo Pairó, Manuel Cresencio Rejón y Unión 20 de Julio. Y en general, dijo que existen de 200 a 230 viviendas afectadas. Con imágenes de Ricardo Robles para Tiempos Campeche, Terecos Gaya.